Se estuvo viendo sobre la guindalda, la decisión del director y el contrato. Se aferraron de que ellos cumplieron con la ley y con una quincena. Se quedó pendiente ese punto, entró lo del director. Y como ustedes sabrán, todos se aferraron a que no se iba a ir. Todos se aferraron y por más que le tuvimos... Todo el cabildo y por más que le estuvimos buscando. Cuando aquí estuvo mi regidor que dijo unas palabras muy acertadas. Y al primero dijo el presidente, no. En enero voy a hacer el cambio. Y seguimos. Hasta que dijo, no, el 30 de este mes se baja. Le pedimos un documento. No lo puse en un documento. Su condición fue que él iba a venir aquí a hablar sobre ese tema. El contrato dijo que iba a quedar afuera, abierto. Quería, voy a afirmar, pero iba a bajar un licenciado a asesorarnos. El tema del contrato quedó abierto, ¿por qué? Porque supuestamente hay cosas que nos benefician y cosas que van a venir mejor, supuestamente la verdad. Precisamente por eso el tema quedó abierto. ¿Para qué? Para que todo aquel que tenga gusto de querer recibir esa información la va a recibir. Y es que no, nada más no pasa nada. Bueno, por parte de lo que hace el señor presidente, tenemos que todo muy claro que si no quieren firmar, no lo firman. Pero de que la información se nos va a dar, se nos va a dar, para que sepan en qué nos va a beneficiar o en qué no nos va a beneficiar ese contrato. Ya hay uno y va a ser de cada quien que va a tomar esa decisión de firmarlo o no firmarlo. En cuestiones de la sustitución del señor director, se tomaron en vista muchos puntos, que son muchas de las inconformidades que todos tenemos aquí con los compañeros. Y se le pidió al señor presidente, de que aquí delante de todos ustedes y delante de todos nosotros, se le deje muy en claro y se les padezcan los puntos que se van a manejar en estos 10 días. Que él va a seguir discutiendo con el director de seguridad pública. Pero escuchen, 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 que son en automático, desde ya, desde ahorita, que estas personas que tienen consideradas como jefes interinos, ya se empiecen a mover a donde es, a sus módulos, a sus servicios, y cosas así por el estudio. Se le pidió también, y se le mostró una lista que aquí llevamos, de cómo hay preferencias en cuestiones de que muchos ciudadanos se la viven en las patrullas, de que muchos ciudadanos se la viven en los motos, de que muchos ciudadanos se la viven en los módulos. Y se le pidió al señor presidente que todo eso se le dejara en claro al señor director, de que eso se empiece a multiplicar desde ya, desde ahorita, desde estos momentos. Nada de que mañana, nada de que pasado, nada de que ahorita, desde ya. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque él quedó muy claro y muy comprometido de que a partir del 30 nosotros estamos contando con un nuevo director. No. No, no. No, no. Bueno, mejor. ¿Llegamos a la misma conclusión? Sí, 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 sí. No lo quiere correr, cabrón. ¿Llegamos a la misma? Sí, sí. Bueno, compañero, si no lo atracan, porque se le comentó eso. Hasta que nos hemos solucionado eso, ya tenemos... Queremos solución. ¿A los tres no nosotros? No, no, no. No, no, no. Vamos a jugar esto. Llegamos a la misma. Sí, de que se te cae. A nada. A nada. Por eso, por eso... Se le está dando la información. Por eso le dijimos que aquí vivieron. No, no, no. 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 A lo que iban ellos lo hicieron bien, pero tontamente se aceptamos todos esos puntos, compañero. Sí, es un error eso. Pero eso no se vale que hayamos firmado ese documento. Ahora, dicen que nos dieron dinero, un bono. ¿Dónde está ese bono? Que venga para que nos diga cuánto nos dieron. ¿Dónde está ese bono? No tenemos nada. Precisamente, les vuelvo a repetir, se supone que precisamente por eso el señor presidente se comprometió a estar aquí ahorita, para darles esa información, para saber dónde quedó y cómo son las cosas. Por eso, también puede que venga. Él tomó nota de todas y cada una de las inconformidades que muchos tenemos aquí o de que muchos han sufrido en cuestiones de permisos laborales, en cuestiones de servicios, situaciones así por el estilo. Y es a lo que vamos a hacer, quedó de que se le va a hacer el reconocimiento al ciudadano de que a partir de ya, de ya, son esos cambios. Mientras él siga ahí, en que son diez días. No, pero... Pero vamos a la misma. Mira, mira, está bien, compañero, espérense. Yo primero, vamos. ¿Compañero? ¿Saben, para decirle al presidente, ¿saben qué tanto puede pasar en diez días? ¿Saben, compañero? Sí. ¿Por qué le cortó la cabeza? Muchos reclutados o veteranos se pueden... ¿Qué pasó con la de recursos humanos? ¿Eh? ¿Ya empezamos? Sí, ahorita hay que seguir porque... Ya estamos, compañero, ¿no? Ya estamos aquí, ya. No, no. Por eso, estamos a lo que ustedes digan. Sí. Seguimos, vamos a seguir. Si viene el presidente, que venga. Tratamos de ir al... Pero los señores ya definitivamente ya no... Es que ustedes ya fueron. Está bien, ahora les toca a ellos. Sí, pues, no los van a agarrar otra vez, los mismos allá, les van a echar otra vez un montón. En esos diez días, ocho días, pueden tomar muchas cosas. Sí. Cualquiera se lo pueden correr, con un motivo, nada más. Por eso, por eso, nada más les pasamos la información. No, está bien, está bien. Sí, está bien, compañero, está bien. Sí. ¿Todo está bien? Para que sepan. Para que sepan. Y ya, por la edición, es de todos. Sí, ¿no? Sí, así es. Venga. También, sobre lo que me comentaba el compañero, hice el comentario allá, de por qué a algunos les llegó menos, a otros les llegó una quincena. Según ellos, dicen que se dio así porque, por la antigüedad... Fue proporcional. Ahí sí, ahí sí, con toda la antigüedad... O sea, que ellos siempre buscan la ley o más su favor. Siempre buscan beneficio para ellos. Por eso necesitamos que venga y hacérselo saber a su cara. Sí, que si ya cumpliando los seis meses ya tiene derecho. Sí. Exactamente. O sea, que la ley nada más es a favor de ellos. Y para acá nosotros, como siempre, atrás, 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 atrás. Bueno, acá, miren. ¿Cómo creen que ellos van a poner regla? No, por eso, miren, la solución, la solución ahorita es... Escuchar al señor presidente y que sea ordenada. ¿Y cuándo va a venir? La opinión de cada uno de ustedes, en esa reunión que tuvimos ahorita. Por eso, mira, el único... Que sea ordenada. No sea escándalo, porque uno va a hablar y va a decir esto, ya todos van a empezar a gritar. Que la opinión sea ordenada. ¿Por qué? Porque así se están publicando las cosas. Que se ve, que se demuestre esa disciplina que se tiene. Y eso es lo que queremos. Que se den la oportunidad de escuchar, de escuchar y de saber hacer las cosas. Sale, pues. Gracias, compañero. ¿Cómo estás, compañero? ¿Cómo estás? Pero que hablo, que van hablando, ya no lo queremos. Todos tenemos... No mando no. El presidente sí. Hasta que me salga a raíz de mi fe. Sí, así es. Aquí estoy. Todos los mismos, no se queden callados. Todos lo van a cobrar. Sí. Y el cabildo se va a venir, pero yo decimos que no llegue. Entienden, los objetivos que no llegue, que nomás es él y... Sí, pues. Vénganse, ¿no? No, 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 no. Tienen orgánica e inorgánicamente. Sí. Tenga la姑ia de escuchar lo que van a decir. Y el que va a hablar, hable. Pero no se alboró. Sí, sí. Vórmale, vórmale. Vórmale cuatro filas. Vórmale cuatro filas. Venga. Vórmale cuatro filas. Gracias por ver el video.